Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ADERTEK TV, este video donde vamos a ver más opiniones de los usuarios del Cubot King Kong 9. Así es, más usuarios han estado dejando sus comentarios y quieren compartirlo contigo, que a lo mejor vas a comprarlo, que ya lo tienes y quieres saber cómo le funciona a otras personas. Así que vamos a avanzar. José dice, soy de Perú, donde hago el pedido AliExpress, bro. En AliExpress lo buscas, está la tienda oficial de Cubot, ahí lo puedes adquirir. Y desconozco cómo está el tema de las aduanas en Perú, así que pues revise eso antes de adquirirlo. Juan nos dice, la verdad es que yo vengo de un S21 Ultra y a pesar de ser un celular bien construido, bonito, es muy sensible. Me parece que el King Kong 9 tiene una estética que sí entra a los ojos y agrada tanto si rendimiento como su funcionamiento. Las cámaras son funcionales, pero si quieres este equipo hay otras cosas que compensan totalmente. Entonces, sí, es un equipo bastante tosco, sí, pero como le he dicho otras veces también y otras personas lo han dicho, es un equipo bonito. Vaya, a pesar de que está grueso y tosco, se ve bastante bien, se ve bastante bonito el celular. Dice, tuve un detalle que noté, no me permite ingresar a modificar la tasa de refresco de pantalla, me parece aplicación detenida y se quedó en 120 hercios. Puede que sea un bug de software, esperemos y se arregle a futuro. Recuerdo que solía poderse modular esa, creo que lo desactivaron la actualización. Si no me equivoco, eso me dijeron algunos, pero desconozco, ¿no? Bueno, estos videos me parecen muy buenos, personalmente me gustaría que hicieras un video de un día con el Cubot King Kong 9 o el Star, dándole con todo su funcionamiento y ver rendimiento de batería. Saludos, saludos, bro, gracias por comentar. Me hubiera encantado hacer eso, como saben, los terminé regalando a familiares, entonces, pues por el momento no tengo acceso a uno de esos. Si puedo, claro que lo haré. Gonza Laura nos dice, quisiera uno de esos, ¿cómo hago para tenerlo hoy en Perú? Como mencioné anteriormente, en su video, checa en AliExpress, ahí es la página internacional, donde lo puedes adquirir, digamos, en la página oficial de Cubot, ahí está disponible. Desconozco el precio actual, ahí está el precio aquí en México, ronda los 5,500 pesos mexicanos, que vienen siendo como 280 dólares. Supongo que en AliExpress lo encontrarás a unos 200 dólares, tal vez, pero insisto, revisen bien, bien qué onda con las aduanas, qué rollo con eso, porque si no, van a tener que pagar impuestos de importación y desconozco a cuánto les puede subir en Perú. Usher nos dice, Usher LV1NF2H8P, creo que así se lee, dice, hola, quisiera saber si anda en Argentina. Debería, debería también vía AliExpress. No sé si Cubot los mandó a Mercado Libre de Argentina, desconozco totalmente, no sé qué los mandó para México, no sé si mandó para Argentina, pero insisto, en AliExpress puedes adquirirlo así seas de donde seas, pueden enviar a todo el mundo. Por favor, revisen, y lo he dicho tres veces, pero no voy a cansar de decirlo, porque es importante, revisen muy, muy bien el detalle de la aduana y de importación, si hay que pagar algo, qué tan seguro es que pagues, qué tan seguro es que no pagues, porque si no te va a llegar el equipo y de repente te van a decir, oye, que son, no sé, otros, desconozco, ¿no? 15,000 pesos argentinos o yo qué sé, ¿no? Y no estás contemplando ese gasto, pues te puede tomar por sorpresa, así que revisa primero cuánto podrías llegar a pagar de aduanas. Aquí en México he leído comentarios de personas que pagaron 600 pesos y he leído comentarios de personas que dicen que les cobraron hasta 2,000 pesos por importarlos. Entonces, ojo con eso, cuidado, ¿no? José Manuel Silva nos dice, una duda, amigo, él tiene con 9 cuenta con la tecnología 5G. Lo otro, ¿tiene herramientas como Xiaomi para poder pagar la pantalla mientras se ve YouTube? Muchas gracias y saludos. Entonces, no, no tiene esas herramientas para pagar la pantalla y que se vea YouTube, que yo sepa, solo puedes acceder a eso si tienes YouTube Premium en este dispositivo. Y no, este no es el que tiene la capacidad 5G. Ese vendría siendo el Cubot King Kong Star, que es el que viene con 5G. Es otro dispositivo, también lo tenemos en el canal. Bueno, lo tuvimos y tenemos hoy varios videos que no les he editado y ya estarán subiéndose. Pero sí, si quieres 5G, busca el Cubot King Kong Star. Ese es el que tiene 5G, el King Kong 9 no tiene 5G. Avancemos a la sexta opinión pregunta. Dice Z-Books, tengo una duda, ¿el teléfono se llega a bloquear si mi dedo índice pasa a tocar el lector de huella? Claro, teniendo en cuenta que ya lo tienes configurado con el pulgar. Y esto es algo que sí me llegó a pasar. No sé si lo mencioné en el review que estoy editando, pero si no se los menciono de una vez y también lo mencionaré ahí. Si tú tienes el dispositivo, dado que son equipos que por lo normal se usan sin funda y vienen sin funda, el lector de huella está ahí, ¿sabes? A la mano completamente. Está súper chiquito, delgado y es muy fácil rozarlo con un dedo que no hayas configurado. Y si de repente vas a querer desbloquear y no va a pasar nada, le vas a picar el botón y te va a decir, intenta nuevamente en 30 segundos, huella incorrecta. Sí pasa, así que tienes que acostumbrarte en lo personal. Registré los dedos con los que más me pasaba y así pues no había problema. Pero ¿qué pasa ahora? Que pues se desbloqueaba. Entonces toma en cuenta que deberías de ajustarte bien al lector de huella, aunque sí está delgado y fácil de darle si no tienes cuidado. Así que por favor, por favor, hagas lo que hagas. No vayas a espantarte. Si es que este bloqueo del equipo no fue un bug, no fue un software, es directamente que el lector de huella está ahí, digamos, pelo al aire completamente. Que ojo, ya he visto fundas en AliExpress para King Kong 9 y King Kong Star. Les haré a lo mejor un video grabando la pantalla, mostrándoselas. Están muy curiosas. Igual ahí adquiero una y se la regalo a su familiar. La veamos aquí y la regalo porque no lo tengo yo ahorita. Pero hicieron fundas para equipos de uso rudo. Se me hace excelente, pero un poquito redundante, ¿no? Porque son equipos que van a aguantar todo. Y debería, ¿no? Insisto, yo no hago pruebas de rendimiento. Vaya. Omar Reina nos dice dos comentarios. Yo igual tengo una semana con él y me encantó mucho. Así además su batería dura demasiado porque lo he probado y me duró tres días desde viernes hasta lunes sin necesidad de cargar. Además que también he notado que en solo dos horas de uso baja apenas 20 o 23 por ciento de la batería con uso medio moderado. Así es. La batería, yo creo, un usuario moderado, como dices, te va a durar hasta tres y tales cuatro días con suerte. Pero tres días se me hace una gran métrica. Digo, estamos considerando que tiene el doble de batería que un celular normal de 5 miliamperios. Y esos por lo regular te dan día y medio. Entonces dos de esos son tres días. ¿Por qué a mí en los videos menciono que me dan hasta cinco o hasta siete días de uso? Porque no soy alguien que esté jugando, que esté grabando videos en esos celulares. Son los celulares de prueba, los uso para llamadas, mensajes, redes sociales, YouTube. Y a lo mejor media hora de juego cuando mucho al día. Por eso es que hoy me duraron tanto. Pero para ti, que usas tu dispositivo principal para estar comunicado constantemente, estar en Facebook, en WhatsApp, descargando imágenes, descargando videos, reproduciendo música, jugando una hora y media, dos horas. Pues sí, el hecho de que te doy tres días, en mi opinión personal, me parece fenomenal. Te ahorras de estarlo cargando prácticamente diario el celular. Lo cargas una vez cada tres días. Estás cargándolo dos veces a la semana nada más. Comparado con alguien que tiene un equipo regular, que está cargándolo cuatro a cinco o hasta seis veces por semana. Entonces, creo que esa es una gran ventaja de estos dispositivos. Te terminan dejando. Si no te preocupas de la batería, vaya, que es una de las cosas que más te atoran ahorita con los celulares o que al menos más te limitan es la batería. Y siempre lo ha sido, ¿no? La batería celular siempre ha sido ese factor que dices, está bonito el cel, pero la batería me dura cinco horas de pantalla encendida. Pues no, ¿verdad? No, no, no es factible y por mucho que digan, pues le ponemos carga ultra super recontra rápida que te va a cargar en cinco minutos. Pues no, ese es el chiste. El chiste es que no tengas que estarlo cargando a cada rato y estos equipos, pues si bien sacrifican a lo mejor un poquito, entre comillas, la estética. Que ojo, es una estética en sí mismo, que seas así de tosco y de resistente. Pero bueno, me salió un poquito en una tangente. El chiste es que el equipo dura bien la batería. Lo mismo me han confirmado los familiares a los que les regalen los dispositivos. Y lo mismo confirmé yo utilizándolo. Y tenemos la última de Eduardo Rivera Villegas. Nos dice, yo tengo mi King Kong hace una semana y me encantó totalmente. Lo único que puedo decir es que el sonido no es tan bueno, pero lo recompensa con la excelente pantalla que tiene. Y también no me gusta que no puedo dejar la carácter en la pantalla trasera de manera permanente. Excelente equipo. Sí, el sonido está un poquito carente. Yo creo, yo creo que le faltaría un poquito más de volumen, un poquito más de bajos y sonido estéreo. Hubiera estado fabuloso. En verdad, este dispositivo con sonido estéreo hubiera estado excelente. Lo he mencionado. Muchos equipos de los que hemos tenido de Cobot, que ya hemos tenido 6, 7. Estos dispositivos con sonido estéreo serían fenomenales. En verdad, me gustaría muchísimo más. Yo creo que a la mayoría de los usuarios nos gustaría muchísimo más si es que tuvieran sonido estéreo. Desgraciadamente, pues Cobot no lo hace. Sé que lo hacen por ahorrarse un poco más del presupuesto. Y últimamente eso termina reflejándose en el precio final del dispositivo. Pero creo que sería fenomenal que lanzaran un equipo con sonido estéreo. Eso sería la cereza en el pastel, ¿no? Para que el equipo funcione y sea, digamos, un equipo muy, muy bueno. Insisto, el sonido con sonido estéreo estuviera excelente. Y ahora la pantalla trasera, pues, le fueron cambiando algunos ajustes en el transcurso de lo que fue el dispositivo. Quiero pensar que lo fueron ajustando de modo que será más fácil de utilizar. Aunque, pues, a lo que me dicen otras personas, la pantalla personalizada, pues, así es como se termina quedando. Entonces, desconozco directamente por qué te pase eso a ti. Esto fue este video bastante largo, pero pudimos ver ocho personas, ocho opiniones de este dispositivo. Algunas dudas también fueron resueltas. Y ojo, porque hoy mismo no sé si tendrán primero este video o el de mi familiar que me comentó directamente cómo le ha ido con el King Kong 9 tras más o menos tres semanas, un mes de uso. Si quieres seguir viendo estos dispositivos en el canal, solo dale like, suscríbete, comenta. Y yo te veo muy pronto porque viene en camino otro dispositivo de Cubot. Este viene con un segmento diferente, ultra barato, pero con buenas prestaciones por el precio. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete, notificaciones con la campanita. Y yo te veo muy pronto con más videos aquí en The Detect TV. ¡Suscríbete!